¿Qué es la asamblea definitiva? Los delegados son 39 en el distrito de Villa Rosario, después tenemos un titular o suplente en Capilla del Carmen, otro en Matorrales y Ricon, que se suman después a la asamblea general. Bueno, la función del delegado es representar al pueblo en la asamblea general, ordinaria, que se realiza después en fecha próxima, tenemos tiempo hasta el 31 de octubre, donde vence el plazo, así que de esa fecha hacia tiempo, un mes tenemos más o menos, para convocar a la asamblea general. Los delegados se eligen para que se hagan presente en la asamblea general, porque esos son los que van a decidir después donde se apruebe el balance, memoria y todo lo que se debe a convocar. ¿Requisitos para formar parte y decir, quiero ser delegado? Bueno, eso ha sido, cada lista arma a sus delegados, ellos lo han buscado, bueno, un grupo de gente que se reunió y dijo, bueno, acá tenemos los 39 delegados, y vino un apoderado y presentó la lista. ¿Cuántas listas hay? Dos, tenemos la lista verde y la azul y blanca. ¿Y han sido oficializadas ambas listas? No, todavía no, porque eso se ha sido presentada el viernes 15, y bueno, de ahí teníamos 24 horas, pero como tema feriado, recién en martes se pudo reunir el consejo para analizar que esté bien todo correctamente, y bueno, anoche se analizó, se controló, y bueno, hubo algunas listas que no correspondían a algunos delegados, y entonces, por lo tanto, se le ha devuelto la lista hoy, y a partir de hoy tiene 24 horas nuevamente para subsanar los errores que tenía cada lista. José Luis, ¿podría, sí, aclarar a la comunidad dónde tienen que ir a votar? En la Escuela Reconquista, desde la A hasta la E, todo el apellido comprendiente era la E, en la Escuela Reconquista. En la Escuela Especial, la gente que comienza con la E, hasta la Z, y en la Centro de Jubilados, que es en la calle Salta, los que están en el apellido de la F a la N. ¿Quiénes están habilitados a participar de esta votación, y si el votante tiene que hacer algún trámite previo? No, están habilitados todos los socios que estén al día, socios titulares, que tengan algún servicio de la cooperativa, que brinda la cooperativa, socios titulares el que vota, tiene que concurrir con el documento, y ese es el requisito para poder, y que esté al día con las cuotas sociales. ¿Actualmente cuántos socios son? Por eso hay 39 delegados, porque hay 7.600 más o menos, acá en Villa. Hacemos la invitación entonces para aquellos socios titulares que participen de este acto. Sí, la invitación en general es, como corresponde de parte de la cooperativa, para todos los socios que concurran a elegir a sus delegados, que son los que van a representar en la Asamblea General, para la continuación de la cooperativa. ¿Hablamos de horario ya? Sí, el horario para el inicio de los comicios, está citado a todos los asociados que ya han sido notificados mediante la convocatoria, que les llegó a cada uno de sus hogares, a partir de las 2 de la tarde, del día sábado, de este día sábado 23, a partir de las 2 de la tarde, con una hora de tolerancia, y hasta las 5, 4 y media, 5 de la tarde. Son 2 horas y media, 2 horas de momento de comisión, duración de comisión. Paso que siguen, ya son delegados, electos por un año, son elegidos por un periodo de un año, y bueno, son los que después van a participar en la Asamblea General, para probar todo el balance, memoria, todo lo que corresponde. ¿Qué parte de la Asamblea tiene fecha hasta el 31 de octubre? Tenemos término de vence el 31 de octubre, no tenemos fecha hoy todavía para cuando se hace, porque bueno, estamos terminando balance y todas estas cosas, cuando esté completo, no tiene sentido esperar mucho más. Quería agregar algo más, que los delegados duran un año en sus funciones, pero pueden ser reelectos hasta 3 años consecutivos, y sí, después de los 3 años que ha sido delegado, puede descansar un año y ser reelecto de nuevo. Gracias por ver el video.